La técnica prohibida. Seguramente te habrás preguntado alguna vez por qué los Jedi o los Sith no hacían esto cuando combatían en un duelo con sables de luz. Bueno, pues aunque parezca extraño, esta técnica de apagar y encender el sable durante un enfrentamiento tenía nombre, y se conocía como Tracata. Se dice que fue creada por un Jedi poco habilidoso con el uso del arma durante los tiempos de la Antigua República. Sin embargo, tanto los Sith como los Jedi prohibían su uso. Los primeros porque lo veían como algo que demostraba debilidad y falta de poder, y los segundos porque lo consideraban deshonroso y poco honorable. Básicamente, esta técnica se podía emplear tanto para bloquear el ataque del enemigo y apagar la hoja para que el oponente perdiera el equilibrio, o apagarla justo antes de que tu adversario pudiera bloquear tu ataque, para traspasar su defensa y activar el sable después. Aún así, esta técnica no es canon, ya que solamente aparece en Star Wars Visions y en una cinemática de The Old Republic. ¿Qué opinas tú de esta técnica? ¿La usarías?